Yo cuando comencé a usar la otra crema, para el propósito, cada vez que me picaba la crema y la cara, yo no iba a decir la piel se imaginaba, yo no sé si era una de las cosas, no lo que era, pero a mi una que pasaba la semana, cada vez me dio más que la gente. Yo decía que esta piel es madre, si tienes manos en la piel, si tienes pies por el mundo azotado, en mi caso todo lo que necesitamos, antes, pero jamás no va a andar en el estilo de vida, con el águila piel que no le ves ni una sola vez, son cremas como de otro mundo, ¡pantástico! Gracias por tu opinión, y te felicitamos por usar el crema de Conchalaca. Estoy ahora con la señora María de la Cosa, quien también usa los productos de crema de Conchalaca. María, para nuestro público, ¿cuál es el beneficio que ha sostenido de crema de Conchalaca? Estos cremas son una dimensión, siempre para todo, para las escritas, las manchas, además me refiero a mí, siempre, sin manos, ni a todas, ¿sabes por qué? Que de las sus pedidos de noche, no les van a encontrar el mundo, y que también de las sus, así, por supuesto que sí, y estoy de acuerdo conmigo, son buenísimas, y las decisiones tan buenas, que los personales no les pueden dejarse. Gracias por tu palabra, por lo que podemos escuchar, es que es una dimensión de acá. A propósito, para qué, yo preguntaré, ¿qué es el que tiene el crema de Conchalaca? ¿Qué es el que sí? Porque, por favor, tenemos lo que mirar como hombre, sobre el tratamiento, hija de Conchalaca, que es muy buena. Cuando mi esposa me dijo que lo aprobaba, que no es el que me dio con los equipados, a mí se me dejaba la cara de la crema de la cara de la crema de la crema, pero es el que me dijo. En esta crema, se acabó el problema. Yo se lo recogiendo a los hombres, que me diría además, que el hecho de usar esta crema, no me da, se lo recogiendo a los hombres que otros. Ahora nos tienen menina, mucho más. Es una picadita.